... ... Bueno, voy a sacar las autoridades. ...de las entidades sociales, de las empresas, de las familias... ...conclusión, conciencia, conciencia, conciencia... ...conclusión, conciencia, 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 conciencia... ...menor, grupo de menores... ...creemos que se llegará para representar otros y mejores... ...por su casa han pasado... ...ni cómo se fueron, ni lo que dejaron... ...ni cómo se fueron, ni lo que dejaron... ...a los computadores que nos hemos acompañado... ...con la ilusión y el trabajo que he hecho durante este tiempo... ...las personas que me han ayudado durante... ...conciencia, conciencia, 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 conciencia... ...y cuando una persona sueña... ...me ayude y disfrute... ...Alejandro Juez, vamos con el plato... ...dos y tres monedas... ...jugando, aprendiendo y soñando... ...hemos crecido todos... ...y tenéis derecho a crecer todos... ...ejercedlo... ...los demás los debemos encargar... ...de garantizaros ese derecho... ...pero vosotros os debéis encargar... ...de ejercerlo y de hacérnoslo saber... ...a todos los que hoy tenemos alguna responsabilidad... ...por eso, desde las instituciones... ...que estamos aquí hoy representadas... ...no permitiremos que nada ni nadie... ...permita que un niño en esta tierra... ...deje o pierda la ilusión por jugar... ...por aprender o por soñar en su vida... ...y desde luego, tenemos muy claro... ...que vosotros, los niños... ...sois nuestro futuro... ...y sois lo que hace falta a esta tierra... ...para seguir adelante.